Muy buenas noches, los jóvenes demandaron del centro les imparta docencia, ya que para esos fines se inscribieron aquí. Indican que vinieron ayer lunes a recibir sus clases y los profesores le dijeron que vengan hoy. En tanto, hoy les dicen que vengan mañana a recoger sus documentos, ya que la tanda nocturna no va a funcionar por baja matriculación. Nosotros estamos aquí en la cámara para que el país se entere, el señor presidente, el ministro de educación, que nosotros lo que somos estudiantes, después que no se pongan a decir que los del liceo de Argentina andan por ahí atragando, porque eso es lo que ellos quieren. Y nosotros no podemos irnos para Argentina, hijos, perdón, al Estados Unidos, para los otros liceos, porque nos van a quedar lejos y vamos a tener que pagar 50 pesos diarios de pasaje, el cual la mayoría de nosotros no lo podemos pagar. Los estudiantes somos más de 300 estudiantes que venimos a recibir clases casi diario aquí. Si vienen a hacer el liceo, nos vamos a quedar fuera. Ante la situación, se presentó el viceministro de educación, Luis Matos, al centro y conversó por más de media hora con su directora, dejando para mañana pautada una reunión en la cual se trataría detalladamente el tema. La matrícula final del pasado año son unos 170 y pico, pero en este momento no hay 170 y pico inscritos. Ahora, en este momento, lo que vamos a ver es en qué plazo los profesores pueden lograr que la matrícula llegue a un volumen suficiente para mantener el centro abierto. Eso se va a resolver en el día de mañana con la comisión que va a trabajar en eso, aquí con la dirección regional, dirección del distrito y la dirección del centro con los profesores. Mientras tanto, estos estudiantes del primero al cuarto del bachillerato están en el aire. El ministro de educación garantizó que mañana habrá una solución definitiva al caso. Ellos indican que no pararán ya que se les dificulta mucho inscribirse en otro centro de estudios. Regreso con ustedes a los estudios.